Buenas, soy CervalSign y hoy vengo con un nuevo capítulo de Digikemon Rojo Fuego y a ver, os tengo que contar varias cosas, porque he estado investigando un poquito y resulta que al final y al cabo siempre los Digimon cuando van evolucionando se vuelven Pokémon las miniaturas algunos se vuelven Pokémon incluso al evolucionar, pero eso sí que no los voy a tener obviamente es un juego de Digimon, no voy a tener Pokémon en el equipo pero hay otros que las miniaturas, al final he decidido que me dan igual las miniaturas porque si no, no iba a tener los Digimon que me gustasen entonces lo que voy a hacer va a ser venirme aquí a esto, al PC como veis he estado viendo a ver como evolucionaban a los que no iba a tener en el equipo y eso he evolucionado a Terremon, a Gargomon y a Rapismon, a Monocromon tenemos a Stismon, tenemos a Cubimon y a Kilamon y todas esas cosas y bueno pues he estado también entrenando a estos y a Gargomon al final lo voy a tener, porque por ejemplo también estoy investigando que mi Digimon cuando evoluciona, evoluciona en Digimon obviamente pero la miniatura se vuelve un Machamp entonces, Digimon y Miniatismo lo tengo que tener en el equipo son Digimon que me gustan mucho, entonces los tengo que tener en el equipo entonces ya he decidido que me va a dar igual también creo que Salamon solo Digivoluciona en Gatomon, no Digivoluciona en... no Digivoluciona en Angegumon, así que me da igual tenerlo en el equipo o no así que lo voy a cambiar por este Persian que es Harumon Esbemon creo que tampoco Digivoluciona, pero eso ya lo iré cambiando más adelante cuando tenga otros Digimon para metérmelos en el equipo de momento voy a tener este equipo y tiraré para adelante con ellos así que al final las miniaturas pues dan un poco igual vale una vez hecho esto me tengo que ir adentro porque necesito corte para pasarme al gimnasio así que es lo que voy a coger que no me acordaba a ver, capturé para ir a alguno Krabby quizás pueda aprender corte a ver, ya que está... ya que es un Krabby, vamos a ver si puede aprender corte bueno, y si no, Budmon creo que lo podrá aprender vamos a ver, aquí... corte eh, sí, puede pues venga Growlmon quiere aprender corte es verdad, Growlmon entonces Growlmon sí que lo podría tener pero no sé si evoluciona no, me parece que Growlmon no evolucionaba más a... a WarGrowlmon así que no, se lo pongo a él y ya está si lo encuentro salvaje lo capturo y si no, pues nada ah, sí, es verdad evolucionaba... evolucionaba un Pokémon evolucionaba un Pokémon así que nada nada, nada, nada venga ahí es que hay alguno, por ejemplo, el... Gaumon le doy... le empecé a dar caramelo raro para ver si evolucionaba en eso y evolucionó en himno entonces un Gaumon que evoluciona en himno como que no es un Tichibon así que nada no evolucionó en... en Gaumon en Gaugamon ahí, vale ahí y para adentro y vamos a ver si... si hacemos esto bien vamos a ver nope 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 y nope aquí nada eh, aquí sí y aquí... no tenía que intentarlo vamos a ver aquí nada 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 no no aquí no es que no quiero luchar con los entrenadores paso, la verdad no tengo muchas ganas de luchar venga, quiero me pillar no no eh, aquí sí abierto el primer cierre y abierto el segundo cierre vale con este va a haber que luchar sí o sí yo creo a ver Imperial Dramon me voy a poner hostia pero es que Patamon si este gimnasio es eléctrico al igual que en Pokémon con Patamon puedo tener problemas pero si le cambian los tipos me lo puedo pasar fácil así que venga bueno no sé fácil tampoco pero vamos a verlo vamos a ver qué tipos tiene eh cuando estaba en la armada el teniente era el teniente sur era muy estricto vale pues venga vamos a ver qué Digimon tiene tiene uno que es un Tentomon sí que tiene sí que tiene eléctricos pero eh a ver Atonish es de tipo bicho también vale electricidad está tícao vamos a a cambiar porque si no chupa vidas si no no me lo voy a poder cargar bueno si me va haciendo chupa vidas y eso no voy a tener mucho problema me sube la velocidad además vamos a hacerle tornado doble golpe creo que es eso no me acuerdo si era doble golpe esta animación en draw fuego pero venga tornado tornado no le quita mucho nada fuera vamos a enviar a vamos a enviar a Demi de Bimon ahí está le baja el ataque un poquito hostia vice grip eso sí que no sé lo que es ni idea vamos a ver si le bajamos un poquito la defensa no esto sí que me puede quitar un poquito más un par de PS quizás no 5 vale soy de tipo siniestro o sea que me puede quitar bastante vale le vamos a hacer un ataque a la ti 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 un mordisco más bien tiene esta mordisco Demi de Bimon es de tipo siniestro me paralizó vale vale pues venga da igual que me mata que me mata no me lo he cargado mierda quiz que attack vale sobrevive fracaje y muerto paso de ir a curar por si voy a tener que luchar al final y como que no no me interesa que suba otro de nivel y ya ti 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 vale para tú eres mejor ah Debi Bimon está evolucionando ya bien 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 ahí está Debi Bimon Debi Bimon está guay pero como veis es Machamp me gusta me gusta Debi Bimon me gusta bastante Debi Bimon y eso que era el malo pero no sé siempre me ha gustado no veis es Machamp pero bueno por lo menos tenemos aquí un buen Debi Bimon sigue teniendo eso sigue siendo el mismo tipo no sí así que está guay está guay pues venga esto entonces nos lo vamos a poner un poquito para atrás bueno pero es que Bimon no evoluciona déjalo ahí déjalo ahí vamos a ver Teniente Surge quién es venga el otro Misty era era Easy que nos dio el emblema del conocimiento y este es Leader Joe hostia pues no le pega nada Joe con lo cobardica que es y tiene a Betamont tiene a digo con lo cobardica que es y sustituye al Teniente Surge no le pega no le pega tiene un Betamont vale eso sí le pega porque con mamón y eso de tipo agua y esas cosas así vale está paralizado totalmente no supongo me lo matará era hielo eléctrico no vale joder paralizado otra vez bueno me está bajando tanto la defensa que de un golpe de chispas me va a matar así va y me hace bomba solica eres tonto tío otra vez paralizado tres veces y tres paralizado no sé no vamos a poner eso vale onda voltio y muere no podía hacer nada ahí pam pam para pam pam bueno este va a morir pronto total me da igual a ver si soy capaz de quitarle un poco de daño hostia pues Davidmon está para las animaciones que hay de espalda en general en este juego Davidmon está bastante bien hecho bastante bien si vamos a hacerle un ácido no creo que sobreviva a londa voltio no tenía 14ps nada más pues vamos a enviar a sea dramón no imperial dramón venga que está en menor nivel vamos a hacerle patada baja le quita yo creía que le iba a quitar menos a ver no es porque ps sino porque es de tipo hielo y eso vamos a hacerle furia dragón que le quita 40ps fijo yo creo que 40ps ahí no hay ahí está claro que sí 297 y ahora me envía a hostia no me he fijado gomamón este supongo que será también agua y hielo agua y hielo supongo yo que será con este con gomamón hay un fallo que le han cagado muchísimo porque ikakumón evoluciona directamente en su forma en su forma suprema en un hipercampeón emm vikemón pero el nombre es zudomón o sea yo no sé si es que no tenían mucha idea de quién es zudomón pero han pasado directamente a vikemón pero llamándose zudomón no tiene mucho sentido rain continue to fall vamos a hacerle este ah estoy paralizado vale doble equipo hay que tener cuidado que no haga muchos para que no para que no eso para que no falle todo mi ataque vamos a hacerle joder pero no te paralices y como es que soy yo más rápido hombre como a mord no le pega mucho tener hondabol no le pega mucho debería ser aguayelo pero bueno ahora que yo lo que digo como puede ser más rápido estando paralizado no lo sé venga subo al nivel 20 pi 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 y envía a kakumon vale y kakumon si que pesa un poquito más debería pesar un poquito más y puede que el este le haga bastante bastante daño me hace un trahondo a voltio arpón volcán no pues aquí no tiene cambiar los tipos o es que no le han puesto tipo hielo pero no lo sé podría ser otro ocio la evasión de kakumon subió vamos a hacerle un furia dragón le quedará un amarillo digo yo si rain continue to fall vale le vamos a hacer otro onda a voltio siempre nos hace onda a voltio pam 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 pues cuidado cuidado que como no me lo cargue vale sí pero me lo cargo fuera hay kakumon fuera ahí es un rápidas y ahora me envía a seadramon seadramon supongo que sea el que tenga al nivel 0 no ves no sé por qué le meten estas cosas es que no lo entiendo sinceramente vamos si ya has puesto digimon no le pongas más si lo vas a tener al nivel 0 y no va a dar experiencia encima tiene combate encima tiene combate vale pues venga le vamos a hacer la patada baja y nos lo cargamos ya está un punto de experiencia ya ves tú vale tis 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 vale la medalla no me da dinero vale los pokémons podrán volar y me da la mt34 muy bien me habrá dado el emblema del conocimiento de la sinceridad no a ver emblema de la sinceridad no ese no es el de joe ese es el de mimi claro es el emblema de la sinceridad el de joe no el de joe es el de la sinceridad y el de mimi es el de la inocencia y este es el emblema de la inocencia es el de mimi wow eso muy mal vamos a pegarle un guardado por si hay bug cercano no sé el emblema de la inocencia es el de mimi bueno ya veré como lo pongo en el la jout ya iré viendo bueno tendré que poner el emblema de la inocencia bueno no si ha sido yo ha sido yo pondré el de la fiabilidad y ya está vale pues venga tenemos tiempo todavía así que vamos a bueno voy a quitar a growlmon y voy a poner a ese persian que es garurumon pam 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 ahí está podría poner a a abra directamente que wear garurumon pero no prefiero tener al otro porque parece un poco más fuerte incluso o sea que lo voy a dejar y que evolucione él que evolucione directamente en wear garurumon y después en metal garurumon pues venga vamos a seguir para arriba con esto no he luchado con nadie venga pues para arriba cogí el bono de bici si que lo cogí verdad me parece que si si lo cogí si vale me envía bimon este este me gusta este me gusta bueno de todas formas ya tenía uno si si ya tenía ya tenía eh atonis este de que tipo es bimon me hace rapidez vale me subo la velocidad y le vamos a hacer hostia él también tiene speed boost vale le vamos a hacer spawn hostia ve cabezazo que guay ve cabezazo su ataque real vamos a hacerle un tornado es que no le quito mucho y él me va a matar me va a acabar matando tengo dos oportunidades bueno si ahora soy más rápido yo aunque el también se está haciendo speed boost le puedo hacer intentar retroceder no me va a matar ya si no ha retrocedido pues venga vamos a enviar a de bimon ahora los tengo todos en el mismo nivel bueno puedo enviar ya a persian para subirle un poquito de nivel pam 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 venga bimon le vamos a hacer ataque alas ahí está pium muerto perfecto ahí está y fuera muy bien y vamos a ponernos hemos dicho a persian el segundo en este caso porque lo voy a tener después de patamón el patamón cuando esté vivo para que evolucione en angemon a ver angemon también cuando evoluciona está basado en zubas golvas y crobat cuando evoluciona en angemon si que es angemon tiene su miniatura y todo pero después cuando evolucionan por felicidad en crobat se convierte en crobat o sea ahí la han cagado muchísimo eso si que me ha jodido porque yo quería a más angemon y a serafimón y me voy a tener que quedar con las ganas porque no evoluciona o sea simplemente puedo tener hasta angemon porque después evoluciona en crobat o sea donde va a un angemon evolucionando en crobat no sé eso me ha jodido mucho pero bueno le vamos a perdonar porque está bastante bien hecho el hack vale curamos ahí a patabón y vamos a ir por la bici aquí venga y voy a guardar porque no me feo yo mucho de que haya un bug en la bici o algo así que por si acaso le vamos a pegar un guardado y vamos a ver que tal se montan bicis supongo que se volverá rojo o el tío rarito este del pelo amarillo donde está la bici aquí aquí una vez se vuelve el tío del amarillo jeje que gracioso tirirí 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 no mola la bici pero yo que sé si voy a ir después corriendo y eso es que va muy lento así andando normal así que ah si sigo necesitando corte joder y me lo he quitado del equipo no me acordaba venga aquí lo voy a hacer rápido para cogerlo move digimon lo vamos a cambiar por quien era quien era grulmon cravio pues eso que os iba diciendo que que al final tendré que quedarme con con los digimon yo creo que es que lo lo han ido sacando en betas como casi todos los hardrun y en la primera beta si que pusieron las miniaturas y eso y después ya no han han seguido metiendo digimon y eso pero no han no han cambiado las miniaturas y esas cosas así que tendré que ir viendo así que ahora lo que voy a hacer es capturar en esta zona que es una zona nueva a ver que digimon sale que también al principio estaban cambiados que si en una ruta no tenía que salir el ki pokemon pero para que estuviera un digimon inicial también lo ponían ahora yo creo que ya salen solo los digimon que sustituyen a los pokemon que salen en esta zona vale no veis como habéis oído eso es un odys un odys esta entrenadora tiene un odys en pokemon entonces ya ya no los sustituyen ya simplemente al revés ya no cambian de digimon ya solamente sustituyen por el pokemon que tenía venga le hacemos un tornado vale le hacemos bastante daño nos hace ataque arena que no me gusta patamón apuracis vale hostia aquí que pasa el speed boost es lo si no tienes speed boost no eres un digimon o que pasa eso que es doble filo si vale pues venga ahí le sube la velocidad a ambos yo sigo siendo más rápido y me lo cargo perfecto y como tenemos la precisión bajada ahí sube bastante nos envía otro dorimon le vamos a enviar a garurumon ahí está hombre el sonido le pega para ser sincero le pega porque persian y garurumon se parecen pero la miniatura no mola venga le vamos a hacer dice win es viento y hielo vale es muy efectivo me lo cargo es verdad los los bestias son débiles al hielo miotismón claro es best pro es best pro claro le vamos a hacer rayo aurora normal vale supongo que se quita siendo siniestro siniestro veneno le vamos a hacer otro rayo aurora ahí está la verdad es que también cuando cuando vi eso un miotismón que en la miniatura sea un best pro es que no le pega por lo menos yo que sé si no lo has cambiado por lo menos que sea un legendario o algo o un pokémon fuerte pero no no un best pro es que no le pega un best pro miotismón como que no tiene mucho que ver no sé vale me va a enviar otro miotismón ahora a ver cambiar patamón a ver con patamón que hago le vamos a hacer un atonis no esto no le va a hacer bueno es hada ah pero me ha dormido es hada es de tipo hada así que de tipo hada no perdón se me ha ido a pokémon de tipo ángel de tipo holy o sea que posiblemente le quite bastante míralo bueno bastante bastante no pero pero por lo menos es muy efectivo y le puedo hacer retroceder que es lo importante a ver si soy capaz de hacerle retroceder como con las pitbull soy yo más rápido posiblemente me lo lo puedo hacer retroceder alguna vez vale me hace repetición venga dale dale caña atonis vale le voy a dar cañita porque me está aquí dando me van a dar bien me lo cargué al final perfecto nivel 18 y perfecto pues este tiene que estar también a punto de evolucionar digo yo patamón si ahora que digo digo yo estará por ahí el el digimon este es que no me acuerdo como se llama el que siempre dice el dico yo no se que no se cuenta el dico yo era flormon y el otro no me acuerdo como era sé que empezaba por P pero no me acuerdo ahora mismo venga nos vamos a venir otra vez ya y venga que quiero ir a la zona de hierba a ver que digimon salen a ver si sale alguno nuevo vamos a cortar aquí esto aquí tenemos mt aquí es que me acuerdo ahora de mt30 teletransporte pero aquí no era hasta golpe aéreo me acordaba de esa de la 40 de la 30 teletransporte pero eso es en rojo azul y amarillo aquí no aquí era golpe aéreo vale pagumón pagumón posiblemente pagumón evolucione en debi 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 posiblemente no estoy yo muy seguro de eso vale le hacemos eso yo creo que incluso tienen los mismos tipos o sea que es muy probable que evolucionen que evolucionen eso debi 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 venga atonist retrocede o algo es que ya no ahí está vale digo ya no nunca retrocede pero si ya si vale pues otro más y fuera ese pagumón es la aldea pagumón pagu pagu pagumón ese capítulo está guay blossomón es onix mola blossomón tipo planta así que le vamos a hacer un tornado pues blossomón es un mega campeón vale se falla no sé lo que era pero ha fallado que lo importante blossomón es un mega campeón mola evoluciona de kiwibon está guay tengo que me gustaría grabar digimon master pero es que es un juego que no sé cómo grabarlo pero está está chulo a mí me gusta bastante vale colmillo veneno cuidado pero no me envenene cuando he visto ahí salió una animación digo ya me he envenenado pero no es el impulso ¡ay! casi otra vez colmillo veneno venga no es muy efectivo ahora sí no me libro no me libro del veneno vale es víctima del veneno le vamos a hacer el otro tornado y nos lo cargamos perfecto blossomón fuera y ahí pipi 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 y venga vamos a la zona de hierba espero no tener que luchar con este pues sí tengo que luchar esto lo voy a hacer rápido porque es que si no no voy a llegar en la vida a eso vamos a hacerle un atonis y total este va a morir pronto bueno está a punto de subir así que lo voy a quitar aunque cuidado porque aquí la mon es de tipo fuego vale le vas a ir ah mierda venga cárgatelo no me hagas asco no ves que yo también soy de tipo fuego tío vale patamón subió al nivel 19 y le vamos a volver a enviar a galurumón a ver ah agumón hostia pero es agumón el de sabers este no evoluciona en war greymon evoluciona en shine greymon que también me gusta muchísimo shine greymon pero no es war greymon war greymon es un nivel superior yo quiero agarrar greymon bueno a lo mejor quien sabe han cogido esa imagen para agumón pero tiene a pero tiene a esto a al evoluciona en greymon metal greymon y war greymon venga este también lo voy a hacer rápido tienes bemón vamos a hacer atonis bueno si sobrevive lo cambio para que siga es verdad es de tipo dragón no es tipo fuego que digo no sé por qué es tipo fuego o bestia bestia dragón no sé pero vamos que me lo cargo y punto y a ver quiero lo que le voy a pegar es un guardado y lo voy a ir dejando pronto en cuanto vea en cuanto vea estas cosas pero ahora quiero buscar a agumón que está aquí vale está al principio no no me digas que haría un no tío quiero agumón quiero agumón además de charmander hostia claro es que si charmander no lo sé quizás un coromon o algo vaya por ahí quién sabe bueno vamos a hacer esto rápido tenemos un minomón no sé por qué pero me da que no va a salir muchos digimons nuevos vale me lo voy a ir cargando 132 pues no me da mucho no no salen muchos digimons nuevos en el área del lado sí que pueden salir nuevos porque está tentomon uy tentomon joder me he ido a digimons mira que mira que normalmente en este juego de digimons me estoy yendo a pokemon pues ahora me he ido de de pokemon a digimons eh magnemite no sé por qué me ha salido tentomon con magnemite mira y aquí no sale ninguno nuevo así que lo voy a ir dejando pues lo he dicho que allí sale magnemite así que supongo que habrá algún digimons nuevo y en y en el túnel roca quizás haya también algo no sé ya lo iremos viendo eh pues espero que os haya gustado este capítulo like y favorito una nueva medalla nuevo emblema eh curaré a patamón que lo tengo debilitado y ya aparezco justo aquí con los digimons curados y todo eso así que espero que os haya gustado este capítulo like y favorito dejar un comentario con lo que sea suscribiros para más y nos vemos en el siguiente capítulo hasta luego